Música Amigos de Youtube, estamos aquí de nuevo con ustedes y os vamos a enseñar cómo se hace el plan de mantenimiento, la revisión de un Opel Vivaro 1900 CBTI el tipo de motor es F9Q y a este coche lo que le vamos a hacer sería cambiar el filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible para empezar lo que vamos a hacer sería quitar el filtro de aire que está en esta ubicación, tiene tres tornillos, falta uno esto yo lo quito normalmente con una torbente, le quitamos estos tres tornillos esto es una chapita que sale para arriba y un poco hacia detrás, tirándole un poco sacamos lo que es la carcasa y el filtro se queda alojado en esta ubicación este sería el filtro viejo, esto lo colocamos en la carcasa, lo ponemos al revés va metido en esta ubicación, tratando un poquito para que encaje por completo ahí podéis ver cómo encaja perfectamente y luego tiene estas dos patillas que entran en estos dos puestos que tiene detrás el filtro si podéis ver aquí agachando un poquito lo que es la cámara ahí tiene un hueco de la patilla y ahí tiene el otro esto simplemente sería colocarlo en esas patillas de adelante hacia atrás, en la posición del coche apretamos un poco hacia abajo y ya simplemente ponemos los tornillos ahora vamos a colocar el filtro de combustible que está en esta ubicación de aquí, en el hueco delgamos del aleta y detrás justamente del faro derecho bueno, como os he dicho anteriormente, vamos a quitar el filtro de combustible yo creo que no va a hacer falta quitar ni el conector ni los tubos porque esto es una tapa que se hace para arriba simplemente alojamos aquí en el tornillo la cabeza Tor 30 aflojamos el tornillo este tornillo, no sé si saldrá un poco con dificultad porque este tornillo es bastante largo ahora veremos cuando lo saquemos si soca arriba o no para ver si no tenemos que quitar la carcasa esto simplemente lo quitamos con el dedo vale, sacamos el tornillo y ahora pues tiramos para arriba de lo que es la carcasa y ahí podéis ver como sale ya el diésel ya hemos quitado el tornillito, ahora simplemente echamos para arriba lo que es la tapa la apartamos a un lado, la podemos dejar metida ahí mismo en el soporte del filtro y ahora simplemente quitamos el filtro hacia arriba lo dejamos escurrir un poco vale, que suelta bastante gasoil en el mismo hueco y ahora ponemos un papelito debajo para que no manche lo que es la zona ni el coche por fuera aquí podéis ver que es un filtro man, el que tenía colocado es el PSL 126 si queréis hacer el cruce y el que nosotros le vamos a colocar es un filtro WITZ WF8301 vale, si veis el mismo filtro, el mismo tipo de filtro lo colocamos en el hueco del filtro en su alojamiento apretamos un poquito hacia abajo con un poco de juego, vale y ahora esta carcasa por abajo lleva una pequeña junta el cual tenemos que cambiar vale, aquí el filtro la lleva colocada justamente en el hueco vale, si podéis ver aquí la juntita se la retiramos y colocamos la nueva en su misma ubicación colocamos la tapa del filtro de nuevo tiene que encajar perfectamente, vale, en la misma posición y ahora el tornillo pues lleva otra pequeña junta la colocamos en el tornillo y ahora si podemos colocar el tornillo vale, como siempre os digo primero enroscamos con la mano un poco y luego lo terminamos de apretar con la llave como habéis podido ver no me ha hecho falta quitar ninguno de los tubos vale, ahora simplemente tenemos que apretar esta perilla hasta que se llene el filtro para que se llene que notemos que se ponga un poco más dura vale, y ya podemos seguir con lo que es la revisión vamos a quitar el cubre de cárter yo para tardar menos voy a utilizar la pistola de impacto que sepáis que son tornillos de 10 lleva dos en este lado debería llevar otros dos en este nada más que lleva uno, porque el otro ha perdido y lleva tres delante este cubre de cárter sale hacia hacia delante le vamos a quitar el tornillo del cárter es una llave de cuadradillo es una llave especial ahora os la voy a enseñar yo utilizo este útil que son dos son dos llaves dos adaptadores de vaso este sería de media a un cuarto vale, y luego le pongo este que es el de media al cuadradillo que utilizamos para quitar el tornillo del cárter esta llave la podéis encontrar en cualquier en cualquier tipo de recambio de la automoción vale, si no os venden esto os pueden vender una que digamos es una llave manual y no tenéis ningún problema para quitar este tornillo pero ya os digo utilizar este tipo de llave porque el tornillo se os puede correr la cabeza y os costará bastante trabajo quitándolo siempre que os digo un golpe en seco vale, le colocamos la casada debajo vamos a colocar debajo la escurridora de aceite picamos el tornillo dejamos escurriendo el aceite y mientras antes le vamos a quitar el filtro de aceite el filtro de aceite lo podéis ver aquí en este hueco tenemos que alumbrar un poco para ver la zona estaría aquí el filtro en ese hueco de aquí vale, lo podemos quitar con una llave de lazo con una llave de tres patas nos podría servir también vale, lo vamos a aflojar vamos a dejar que escurra el aceite y vamos a proceder a su cambio una vez que esté flojo ya con la llave de lazo pues le metemos la mano y ahora simplemente pues cogemos el otro nuevo y como siempre os digo hay que juntarle un poquito de aceite en la junta metálica, en la junta de goma da igual que sea aceite usado simplemente lo que queremos es lubricar la zona para que no se le coja un pellizco a la goma y para que tampoco coja tanta presión cuando la siguiente persona que vaya a hacer el cambio de aceite pues le cueste menos trabajo de quitarlo los filtros de aceite siempre, como os digo, se aprietan con la mano nunca se aprietan con llave vale, a tomar la fuerza que podáis depende de la fuerza que tengáis cada uno pero simplemente con un aprete de mano estaría bien apretado ya sería el filtro de aceite colocado bueno, le vamos a poner el tornillo del cárter, vale, ya le he puesto su arandela nueva como siempre yo utilizo arandela hueca le colocamos arandelita, colocamos el tornillo diréis que sale un poco pesado pero no cabe de más recordarlo siempre aprietamos con la mano un poco antes, vale para no correr el tornillo es muy importante que siempre todos los tornillos que vayamos a poner apretemos un poco con la mano y luego le metemos el apriete con la llave si utilizáis este tipo de arandela, la arandela se tiene que aplastar y entonces antes de llegar casi al final pues el tornillo se pone un poco duro que no os dé miedo porque se pone duro por la presión que está haciendo la arandela vale, para hacer hueca se tiene que aplastar y se pone un poco más duro el tornillo pero le tenéis que dar un apriete normal, vale ni muy flojo ni muy fuerte ya estaría apretado eso limpiamos un poco de azúcar en aceite los tubos que han manchado el filtro vale, vamos a proceder a ponerle el publicarte quitamos el tapón de aceite de este coche, vale este coche lleva en el mismo tapón la varilla de aceite, vamos a limpiarla la dejamos a un lado para echar de lo que es el aceite este coche viene suministrado con este embudo que viene aquí colocado en una pequeña chapa que lleva aquí la sacamos de aquí de la chapa la colocamos en el filo donde va el tapón y esto es un embudo para echar el aceite porque el hueco que tiene está muy al fondo y utilizamos este embudo para echar el aceite el aceite, aunque veáis la marca, es Castrol vale, pero es el depósito solamente nosotros tenemos el hervidor de 200 litros y lo sacamos por un sistema de presión de aire vale, pasa que lo he echado en esta garrafa aunque veis el Castrol utilizamos un Motul 5W30 este coche según me dice la base de helado lleva 4,6 litros es lo que le he echado en la garrafa y entonces pues se lo vamos a echar todo si utilizáis una garrafa que compréis en cualquier sitio que venga de 5 litros que sepáis que solamente os tiene que sobrar aproximadamente medio litro lleva 4,6 ahora mismo no le vamos a mirar el nivel porque esto tiene que como utilizamos el mismo tapón de llenado para medir la varilla ahora mismo estará todo lleno de aceite entonces la medición que nos va a dar hace bien correcta vamos a arrancarlo vale, y luego al cabo de unos 5 o 10 minutos de reposo pues se me daría el nivel de aceite vamos a arrancar el coche para que se llene el filtro vale, ya os digo para mirar bien el nivel de aceite tenéis que dejar reposar el coche durante unos 5 o 10 minutos aún así yo lo voy a mirar a ver si puedo enseñaros como está el nivel vale, porque este como os digo ya se mancha toda la varilla entonces pues el nivel que nos puede dar sería un poco confuso ahí podéis ver que está ante la marca más y menos mínimo sería por aquí vale, el nivel está ya correcto para borrar la inspección de esta ópera y baro lo que tenemos que hacer sería pisar el pedal del acelerador a fondo vale, lo tenemos pisado a fondo ponemos el contacto y ahora pisamos el pedal de freno tres veces una dos y tres de esta forma la revisión se nos borraría del cuadro vale, si podéis ver la revisión sería este coche en verdad no la tiene encendida vale, pero os estoy mostrando como se borra sería este testigo de aquí con una llavecita y ese coche vale, se quedaría fijo entonces de esta forma como ya os he dicho el acelerador pisado pisar tres veces el freno con el pedal del acelerador pisado y si os borraría es el testigo de de revisión bueno amigos, pues esto ha sido todo espero que os haya gustado mi vídeo de nuevo vale como ya os he dicho le hemos cambiado los filtros de combustible, aire y aceite el software y bar 1910 y nada nos seguiremos viendo en mi canal de youtube es un placer Juan Diego Ruiz ha sido un placer estar con vosotros amigos, muchas gracias 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 gracias